Bueno, mira, la tienda, iniciamos con la tienda más o menos en enero del 59, pero la máquina llegó a nuestras manos tres años después, porque un tío, hermano de mi papá, era propietario de esa máquina, y él ya no quiso seguirla trabajando porque se le hacía muy complicado, entonces se la prestó a mi papá, se la rentó por un tiempo, y después pues él ya se la compró porque tuvo mucho éxito la nieve, en aquel tiempo la nieve pues la preparaban mis papás, y se hacía de varios sabores, o sea, se hacía de coco, de chocolate, de fresa, de vainilla, de nuez, pero pues era un trabajo muy fuerte, muy laborioso, en el que participábamos a veces hasta los hijos en esa actividad, pero luego ya se vino a Camargo el dueño de la Trevi, el señor Maxi Ñiguez, que se hizo amigo de mi papá, y entonces él empezó a querer que mi papá empezara a comprarle el producto que él vendía, y pues no lo convencía, porque él quería seguir haciendo su nieve, al fin este, lo convenció y empezó a probar la nieve que él elaboraba, que es el helado suave, así se llama, entonces a partir de, pues no te sé decir de cuantos años, nosotros ya le compramos el producto a la Trevi, y pues empezó con esa máquina, pero pues al paso de los años se acabó, es decir que esta es la segunda, esta es la segunda máquina que ya tiene 29, 30 años, pero pues tú la ves y parece que está nuevo, sí, muy cuidado, muy cuidado, definitivamente, todos los días se tiene que lavar en la noche, ni en la mañana quitar la nieve y en la mañana volverla a poner, ¿verdad? Pero, pues es una tradición, la nieve de chorro fue la primera máquina que hubo en Camargo, sé que ahorita hay algunas máquinas de nieve, ¿verdad? Pero, pues como nada más es una parte de la tienda, ¿verdad? Nosotros no nos dedicamos nada más a vender nieve, o sea, pues vendemos una tienda de ropa, de niño, de mujer, de hombre, entonces la nieve pues es como que algo complementario, ¿qué opinión tiene la gente todavía en estos días de esa máquina? ¿sigue llamando la atención? Bastante, la gente ha comparado el sabor de las otras nieves y siempre dicen es que no hay como esta nieve y no hay como esta nieve, ¿verdad? Yo no sé si por el cariño o el afecto que la gente le tiene, o realmente porque se les hace muy bueno, ¿qué precio tiene el barquillo? Este año lo subimos a 15 pesos, pero teníamos 5 años que lo dábamos a 10 pesos, pero como nos subieron el producto, nos subieron los tornos, pues también tuvimos que subir, ya desde el año pasado nos subieron el producto. ¿Algún comentario extra que quieras hacer en torno a la famosa nieve de chorro? Pues que les agradecemos, ¿verdad? Que se hayan acordado de nosotros, como lo hace muchísima gente, que viene exclusivamente a comprar nieve, pues vienen a veces de otros estados, la gente viene a comprar nieve, porque se acuerdan que cuando eran niños los traían sus papás, sus abuelos y que siempre la famosa nieve de chorro, ¿verdad? Pero nosotros, pues estamos muy agradecidos con todo el mundo, porque siempre han tomado en cuenta nuestra nieve y nuestra tienda, pues a pesar de la competencia que hay, ¿verdad? de otras máquinas de nieve, pero pues la gente le sigue teniendo mucho cariño. Y bien, estimado televidente, pues esta es la famosísima nieve de chorro de aquí de Camargo, la tradicional, la clásica, en lo personal, en lo particular, yo se la ofrezco, se la propongo, venga, cómprenla, porque sí tiene un sabor muy, muy peculiar, no sabe igual que las demás, ¿eh? Aprovecho. Muy buena, muy buena, se la recomiendo, ¿eh? Bueno, qué bueno que la recomiendas, ¿eh? Para 11TV Noticias, le llaman ahora a Bustamante y entre Saucedad.